Estamos llegando a este debate con muchísimo respeto, muy constructivo, un debate que no hubiera sido posible de esta manera si no hubiera sido precedido por el debate que ya tuvimos en el año 2018. Dos gobiernos de características diferentes, pero convencidos de que hay una política pública que hay que resolver, que hay una discusión de 100 años y que el Estado debía asumir. Y por supuesto para quienes queremos la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, creemos que ha sido muy valioso y ha sido muy valioso que vaya en conjunto con una ley que ayude y proteja a aquellas mujeres que toman otra decisión y tienen la posibilidad, el deseo de llevar adelante su maternidad de esa forma. Pero no puedo no dejar de observar que pasado el debate del año 2018 como en este, una palabra que se repitió en los miles, en las miles de alocuciones de todos, quienes estaban a favor y en contra, que era la palabra educación y en particular educación sexual integral. Cuando pasó el debate, lo acaba de decir el colega diputado Jett, debe haber sido la palabra más común en todos los debates de estos años. Cuando pasó el debate del año 2018, creímos que era necesario, cuando no se sancionó la ley, abordar este debate. Y elevamos un proyecto de modificación de la ley de educación sexual integral que tiene 16 años y que tiene un obstáculo muy claro, además de otras posibles mejoras. Pero un obstáculo muy claro, que es la objeción de conciencia, ya no en todo caso a practicar un aborto si uno no lo cree por sus convicciones religiosas, cosa que se entiende en este debate, sino la objeción de conciencia para impedir el derecho a que un joven, una niña, un niño, un joven, se eduque, tenga, ejerce el derecho a educarse integralmente sobre la educación sexual y los derechos y todas las leyes que convergen en esta problemática, en particular las leyes de los derechos de género. ¿Y qué encontramos? Que se agudizaron estos debates, que aquellos que no estaban de acuerdo con esta ley tampoco estaban de acuerdo con hablar de la palabra género, que es una ley, es un derecho consagrado por este Congreso, no es que está en discusión como esta. Y dimos ese debate y hubo un dictamen de comisión, que es el 449, que lo tengo acá, estuvo dos años escondido en este Congreso, se hicieron dictamen de mayoría, es la democracia. Creíamos que esto era mejor para que esta ley sea de orden público, que no le impida a ninguna institución religiosa o con convicciones dogmáticas que pueda enseñar su dogma, pero no a costa de impedir el derecho a acceder al conocimiento de las leyes y derechos que tienen las niñas, niños y jóvenes en materia de educación sexual integral. Y no lo pudimos dar. Y aquí se repitió este debate, por eso tengo la obligación, por todos aquellos. Y recientemente, este año, presentamos el proyecto, el primero, creo que fue el primer proyecto del año, pues se venció aquel dictamen, lo creíamos vencido. Bueno, estuvo descansando en la Comisión de Educación, hemos hablado todo el año de la importancia, pero estuvo descansando en la Comisión de Educación, no creo que haya sido consciente, pero sí descansó desde marzo hasta ahora y no se trató. Por eso que hace pocos días, cuando empezó este debate, no lo preveíamos, no teníamos esta ley, pedimos inmediatamente el giro a esta comisión de este proyecto, a este plenario, porque era pertinente, porque es la palabra que se repite. ¿Para qué lo pedimos? Se lo mandé al señor Presidente y a las presidentes y presidentas del plenario, para que se incluya el tema, y para que se considere poner en el dictamen de la mayoría, o en todos los dictámenes, pero en el de la mayoría, desde el artículo 1 al artículo 7, el orden del día 449 del 18 de septiembre del año 2018, aprobado por mayorías de comisiones, porque si no vamos a esquivarle y nos va a faltar una pata, estamos dando un gran paso en esta ley, un gran paso, pero no decimos nada acerca de los obstáculos que tienen la objeción personal y de conciencia que hay para que los niños, niñas y adolescentes accedan al derecho efectivo de educarse en la educación sexual y terapia. Y si esta no es la voluntad de la mayoría, la voy a respetar, por supuesto, pero voy a pedir en este plenario de comisiones, que la comisión de educación se aboque inmediatamente a tratar este tema y a resolverlo, porque vamos a estar dando, aquí estoy hablando de un acuerdo de diputados de todos los bloques políticos. Recientemente la diputada y colega del bloque y correligionaria, Dolores Martínez, con muchas otras diputadas y diputados de nuestro bloque, sí, disculpenme, Dolores, también elevó un proyecto educativo y de sensibilización muy importante, que tampoco se trató. Entonces yo digo, señoras y señores diputados, hemos repetido, estamos dando un enorme paso, paso que es la voluntad, la convergencia de dos voluntades políticas, la del gobierno que nos precedió, de Mauricio Macri, que tuvo el valor de tirar este debate, porque hacía 100 años que no lo discutíamos. Como bien se dijo, ojalá podamos resolver esto antes de cumplir un siglo de la ley de 1921, porque creo que si tenemos suerte lo podemos hacer antes. Pero nos queda pendiente esto. Llamo a la reflexión del señor diputado. Este es el momento de resolver los obstáculos que tienen, quizás el pilar más fundamental de toda la problemática que estamos, que es los obstáculos que tiene el artículo 5, no quiero ir a otro porque ese es esencial, el artículo 5 de la ley 26.150, que es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Miren, como última reflexión, una de las cosas más que me llamó más la atención en el debate post ley de interrupción voluntaria del embarazo fue la negación, no digo de todos los diputados, pero hubo una campaña muy virulenta para negar la discusión sobre la identidad de género. Esto no es una discusión, es una discusión resuelta en este Congreso. Fue muy virulenta. Y yo les quiero decir una cosa, los invito a todos a repasar los debates de los legisladores de cuando en 1025 de octubre de 1881 se debatía la ley 1430, ley que, digamos, convirtió a la Argentina de la desigualdad en la Argentina grande, la ley de la educación obligatoria, igualitaria y gratuita para todos los argentinos. El tema de mis hijos no te metas, con mis hijos no te metas, no es de ahora. Con mis hijos no te metas, está en el debate de 1881, los mismos argumentos, los invito, la biblioteca del Congreso me hizo un trabajo, les agradezco, un trabajo fantástico de recopilación de los debates. La misma discusión, con mis hijos no te metas, las familias que podían educar a sus hijos no querían educación y tenían una buena representación en el Congreso. No quiero hacer parangones, solamente quiero hacer una referencia histórica, porque las familias decían a mi hijo lo educo yo en mi casa. Claro, sin tomar en cuenta que el 85% de los argentinos, las familias no podían educar a sus hijos, ni podían ir a la escuela, como lo pudieron hacer los 20 o 30 años siguientes. Pero los argumentos son asombrosamente convergentes, por eso digo, nos llamo a todos a la reflexión. Pido que se tenga la vista en este dictamen, el orden día 449 del 11 de septiembre de 2018, o en su defecto, el proyecto 477 del 10 de marzo de este año, donde se promueve la modificación de dos leyes fundamentales de la educación. La ley de educación nacional, haciendo alusión a la educación sexual integral y al derecho como cuestión de Estado y de orden público para que todos los alumnos, sean de escuelas públicas o privadas, pero de la educación nacional, tengan efectivo acceso a este derecho sin interposición de ningún argumento que cercene ese derecho, sin perjuicio de enseñar todos los dogmas. Y lo digo como creyente, soy católico. Nadie puede dudar de eso. Pero no fui elegido acá para representar a mi iglesia, a la que respeto y a mis convicciones religiosas. Y también se pidió la modificación de los artículos correspondientes de la ley 26.150. En estos dos proyectos está volcada la voluntad de innumerables bloques políticos y legisladores que son esenciales a la discusión que hoy damos. Espero que lo podamos hacer en esta oportunidad. Como sí se pudo hacer en el debate de diputados, si ustedes recuerdan, que se incluyó un título, que fue el título tercero de la ley, alusivo a las reformas sobre la ley de educación sexual integral. Ojalá lo podamos hacer ahora. Y si no lo podamos hacer, llamo a que esta discusión, en lo que nos queda de las extraordinarias, podamos ya iniciarla en la comisión de educación, para lo cual le pido a la compañera, amiga y colega del Congreso, Blanco Osuna, que preside la comisión, que la saque del olvido y que la ponga a discusión. Con esta propuesta le agradezco al plenario de comisiones que me haya dado la oportunidad de intervenir. Gracias, diputado Ricardo. En uso de la palabra, el diputado Rubén Manzi. Gracias. ¿Alguna consideración?